Como ustedes saben, los infartos y las aginas de pecho son la primera causa de muerte en España. Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país a causa de una muerte súbita, cuatro veces más que las víctimas causadas por accidentes de tráfico. Doctora de la Morena, ¿de qué manera hay que actuar cuando se produce un infarto? Pues ahí hay que actuar, pero lo hice inmediatamente, sobre todo si no hay facultativo que pueda inmediatamente atender. Y entonces lo que hay que usar es un desfibrilador para poner en marcha que ese corazón vuelva a ponerse en marcha y salga de ese infarto, de esa situación. Un desfibrilador. Tener un desfibrilador cerca puede salvar muchas vidas y por eso nace el proyecto Protege tu vida. Don Adolfo Alvistur, muy buenas noches. Muy buenas, Javier. Protege tu vida es que podamos tener un aparato como este que usted tiene, un desfibrilador cerca de nosotros, ¿no? Claro, las estadísticas dicen que la mayoría de los casi un 75% de los infartos que llevan a esa parada cardíaca ocurren en nuestras casas. Y ahí es donde estamos más desprotegidos y es donde tenemos que esperar, como ha dicho el doctor, que venga un facultativo. Si nosotros a ese facultativo que va a venir le hemos ayudado a que ese corazón que se ha parado o que está fibrilando pueda rápidamente, por una descarga eléctrica, no pararse, vamos a ayudar muchísimo a que él cuando llegue pueda actuar. Porque en el caso contrario, cada minuto que pasa pierdes un 10% de posibilidades de poder vivir. Y ya no te digo las secuelas que ocurren. Porque nosotros desde el proyecto vimos que son 30.000 muertes las que hay al año, pero es que además todas las que no son muertes pero quedan con unas secuelas importantes, ¿no? Sí. Entonces, creemos que es básico que cada persona tenga su desfibrilador en su casa. Además es súper cómodo, pesa menos de un kilo, lo puedes llevar de un sitio a otro. ¿Por qué? Porque ojalá no, pero sí nos ocurre que podamos salvar nuestra vida, la de nuestro padre, la de nuestra madre, la de nuestros hijos. Es decir, creo que es básico que tengamos este desfibrilador en casa. Doctor, al que tiene un infarto lo primero que hay que hacer es llamar a emergencias, sin lugar a dudas. Lo primero. Pero incluso las propias emergencias nos dirán que si tenemos un desfibrilador en casa, ¿podemos actuar? Ponemos empezar. Con un aparato como este que nos dirá si hace falta su utilización o no, él mismo nos orienta. El mismo aparato. O sea, la ventaja que tienen estos aparatos modernos, ahora que más, lo podemos llevar y que de hecho hay que llevarlo en Estados Unidos, los están llevando a la playa, la gente lo está llevando a la montaña. Entonces, un señor tiene una crisis y vamos a suponer, claro, no hay ningún facultativo que pueda decir, no, pues es una lipotimia, no, puede ser un infarto, puede ser una angina de pecho, pues inmediatamente se coge el desfibrilador, se saca, se le da un botoncito que tiene ahí y es llevando las instrucciones. Claro, Donolfo, porque este aparato hace, cuando se pone, un chequeo rápido para saber cuál es el problema. Por eso no hace falta que actúe como desfibrilador, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que nos pregunta, yo no sé, no te preocupes, al colocarlo tiene unos electrodos que se colocan, uno aquí en la zona derecha arriba y otro más o menos en el costal, y él te va a chequear el corazón. Si no hace falta una descarga eléctrica, no lo va a dar, es decir, él solamente va a dar la descarga eléctrica cuando haya una fibrilación o cuando haya una parada, además una fibrilación ventricular, es cuando va a actuar, mientras no actúa, porque es muy difícil la gente que no sabemos, saber si esa persona respira o no, saber si se mueve el pecho, o sea, cuando te ocurre eso, limar los nervios, entonces, sin embargo, el aparato sí lo va a saber. Tienes la tranquilidad de saber que solamente actúa en caso de que sea necesario. Precisamente ahora, en la Copa de Europa que ha habido, en el partido con Dinamarca, pues uno de sus jugadores cayó fulminado, pero cayó fulminado, y tuvo la suerte, tuvo la suerte de que uno de los sutilleros llevaba un aparatito de estos, este como de estos de tener en la mano, inmediatamente, y le salvaron. Porque un infarto le puede dar a cualquier persona, doctor. A cualquiera, bueno, hace poco en un colegio, en un colegio, ha habido un niño de 13 años, que tuvieron, decían, la suerte de que estaba el profesor de Educación Física, y empezó a darle masaje cardíaco, y fue diciendo, llamen inmediatamente al SUMA, y entonces en el SUMA le empezaron a decir lo que tenía que hacer, pero tardó en llegar, porque claro, el SUMA no está a la espera, aquí le van a dar un infarto, me voy a estar aquí, quietecito. Si en ese colegio hubieran tenido ese aparato, inmediatamente ese profesor se pone, le pone y le dice el aparato, le pone sus electrodos, y el mismo aparato le dice, retírese, porque claro, como da el choque eléctrico, la descarga, le dice, retírese. O sea, la precisión que tienen estos aparatos, es que lo puede usar cualquiera, o sea, no hay que dar un curso especial, ni de electrocardiograma, ni de cómo se, no, no, es que él va diciendo todo, y si, como decía antes el amigo Adolfo, el aparato ve que no es de corazón, no actúa. Por eso es importante, Adolfo, lo decía el doctor, que tenían un desfibrillador en un estadio, en un colegio, en muchos lugares públicos los hay, pero claro, el objetivo de la campaña Protege tu vida es que podamos tenerlo incluso en casa. Claro, es que lo básico es que lo tengamos en casa, porque, repito, el 75% o más ocurre en casa, y normalmente no tenemos una capacidad de actuación, y las ambulancias tardan lo que tardan, es imposible llegar antes. Si en ese momento nosotros hemos actuado, el desfibrillador ha dado su descarga, ese corazón lo mantenemos todavía, que está bien, cuando llega el SUMA, cuando llega el médico de emergencias, va a actuar muchísimo mejor. Y ya entrará otra... Y se encuentra en mejores condiciones el enfermo. No, claro. El tiempo que hemos ganado... Cuando lleguen los servicios de urgencias, ya encontrarán un enfermo en mejores circunstancias, porque reciben una primera atención de urgencia, ¿no? Exacto, tiene esa emergencia, o sea, aquí este aparato no solo se debe tener en las casas, sino cuando vamos al campo, cuando vamos a la playa, hay que tenerlo en los colegios, hay que tenerlo en los hoteles, en cuantos hoteles llega un señor y dice, le ha dado un infarto, ¿y qué tenemos? No tenemos nada. Hombre, esto es una ventaja, porque es absolutamente portátil, lo podemos llevar en el coche, a cualquier lado, en los fines de semana, es una ventaja. En Estados Unidos todo el mundo se está comprando el aparato. ¿Requiere algún tipo de mantenimiento? Mira, el mantenimiento es cada cuatro años, es un cambio de baterías y de los electrodos. ¿Cada cuatro años? Cada cuatro años. Bueno, vamos, un extintor requiere más, ¿no? Mucho más. ¿Tiene revisiones anuales o semestrales? No estoy muy seguro. Yo no lo sé tampoco, pero lo que sí te digo es que por incendios mueren 200 personas al año. Pero un extintor está ahí justamente para no tener que usar nunca. Un desfriador esperemos que también, ¿no? También, ojalá, ojalá. Pero si se produce el accidente cardiovascular, más vale tener una mano. Como no lo tengamos, lo tenemos complicado. Y lo deben tener los colegios, las facultades. En todos los sitios debemos tener, si queremos salvar vidas, entre encima la que tenemos con el gobierno, nos da un infarto. Quite, quite, no les dé ideas que nos maten a sustos a todos. Doctor Don Enrique de la Morena, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias Don Adolfo Alvistur por habernos recomendado tener cerca algo que nos pueda salvar nuestra vida. Gracias. Muchísimas gracias Don Mario Garcés, un día más, por haber estado con nosotros. Buenas noches, sí. Cuba Libre. Y Cuba Libre, sí, señor. Y Fran Trejo, gracias también por habernos acompañado. Gracias a vosotros y me sumo con Mario. Gracias también a todos ustedes, un día más, por haber estado con nosotros. No se vayan lejos, les dejamos con una película. Esta noche e incorregible, una película de Jean Paul Belmondo que esperemos que disfruten. Y ya saben que nosotros les esperamos mañana aquí en Los Intocables.